Última Como las rimas las tuyas son preparadas Son todo un cuento de hadas Mentiras, pero solo rapeo de liras Cuando yo improviso, por eso este no me mira Tiempo, vuelta Sin querer lo frené de vuelta No pasa nada Loco, vos sabés grabar? Si ves que no, ponés por el flash Sin querer la presto el de volumen 3, 2, 1 Shago Shago 3 Lo voy a hacer así, encendelo Entendelo, bro, que yo lo rapeo y rompo tu cerebro Entero, yo vuelo entero Cuando sigo improvisando, loco, porque sé lo que es un infierno Y entero yo Me voy a salir de ahí, loco, no me importan las manos No me importa si el infierno me puede consumir Es así, yo lo consumo a él Porque lo tiene en mi nivel Es así nomás, por eso es que no hay luz Por eso lo apago Por eso te mata el Shago Ok En 3, 2, 1 Shaka Yo soy solamente un hereje, pero tengo el ejemplo Entreno con Goku en la habitación del tiempo Date cuenta ahora, yo así te lo suelto Ahora el laberinto es distinto El recinto está resuelto En el cinto que te pega, hermano, ya estás muerto No tenés suerte en este concierto Yo la vengo, me hubo más abierto Hermano, la verdad, en esto te dirías despierto En el desierto, yo soy un águila Pero a vos te ganaría águilas No las captás, no las aceptás Solamente las intercalás Si el Shaka, ya cagaste encima Vos vas a ver, vas a sufrir, vas a agonizar Ey hermano, tranquilamente te voy a matar En esto te lo pico así, en una improvisación Marca demoníaca, acepto mi revolución Tiempo, 4x4 Tres entradas Uh, lo ataron Escuchá, escuchá esto, escuchá esto Yo, yo Arancayacas 4x4, tres entradas Ok, vamos, vamos, vamos ¿Te envaño o qué? 4x2 1 4x5 5x4, tres 6x5, tres 5x5, tres 5x5, tres 9x6, tres 9x9, dos 10x5, tres En 3x1, crunch 5x9, tres 9x9, observa El G es BDFF1 regions Sumo como un carbón Que me quiere hablar de temática Si la matismática no la casas el cabrón Juchu de invocación Invocación loco, espera se va a encender El tiene la Yamaha, Yamaha Nadie te va a atender Espera que yo lo voy a improvisar Estoy en mi nivel, estoy 50% Y eso que todavía no di el 100 Dice que no se a quien matar Dice que no se a quien matar Solamente vos serías el run Porque soy su chija, porque traicionaste a tu clan No las entendiste, pero vos las viste Garro y la paloma comen de mi mo al piste Loco, espera que yo vengo rapeando Desde temprano, como sigo improvisando Loco, yo tengo a mis hermanos Que me vas a decir si tu rap es en vano Que yo no abandoné mi club Se lo fui a buscar a su joven temprano Ok, ok, ok Es hacer un hermano Ok, ok, ok No 3, 2, 1 Shaka La tecu entra mi negro Necesito yo soy mas ágil Asi que vos te rompe como video Porque sos demasiado frágil Y esto seria demasiado fácil Yo soy el último Elabón de la cadena de la evolución de Darwin Ey, mira, yo no rape aunque te cause stress Ey, el único shaka que conozco es el del 2003 Lo que se golpeaban siempre Pero se que es evidente Evidentemente esto muere Tiempo Tiempo, jurado la cuenta de 3 2, 1 Pasayago Un aplauso Un aplauso para Shaka Un aplauso para Shaka Tiempo 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 Tiempo